Bueno, su vida estuvo en peligro, su vida estuvo en serio peligro cuando le falló la información que le dio a los norteamericanos. Usted estaba absolutamente seguro de que Miguel estaba en un sitio, y estaba en ese sitio, pero el tiempo iba contra usted, usted ya estaba en el ojo de William, usted tenía su hombre también dentro del bloque, que era, ese era Huitrago, ¿no? Sí, él fue heredado porque quien manejaba a esa persona era el mayor del basto, y después, cuando yo lo conocí a Huitrago fue cuando del basto tomó unas vacaciones, y yo quedé recibiendo información de él, él suministraba las direcciones donde iba a hacer los allanamientos el día siguiente. Ese día estaba Miguel escondido en un baño, y la estrategia era ensuciar el baño para que en el punto donde estaba Miguel no entraran a buscar, a romper. Después de que destruyen el apartamento, uno de los norteamericanos dice, aquí está Miguel, y ahí estaba, ahí estaba el tubo de oxígeno, habían pasado muchas horas, el taladro alcanzó a herir a Miguel, por eso se encontró sangre, pero de pronto se abre la puerta y entra un fiscal y dice, aquí, ¿qué están haciendo? muéstrame la orden, ¿qué hacen unos americanos armados aquí rompiendo un apartamento? Voy a levantar un acta, y ahí se salva Miguel, pero ahí corre un serísimo peligro su vida, la suya, ingeniero, porque comienza la desconfianza con usted. Usted no estaba solo, ya William había metido a un amigo de él con el que usted no tenía muy buena relación, me refiero a Jorge. No, él era Juan Carlos Delgado. Juan Carlos Delgado, Juan Carlos Delgado. William, ya comenzaba a sospechar de usted. ¿Quién paga ese fiscal? ¿Cómo negocian que un fiscal pueda acabar con una operación tan importante de los norteamericanos que ya estaban a centímetros de Miguel? En ese momento no hay forma de ir a comprar a un fiscal, eso está previamente comprado. Y existía, pues, la dirección de fiscalía estaba penetrada y esa persona ya estaba bajo el soborno. Así que esa era una de las estrategias, siempre buscar unas personas con poder. Usted tiene que tener a alguien que sea con la capacidad de definir una situación. Desde la época en que Palomari fue aprendido en el edificio siglo XXI, ya existía esa capacidad y entonces, precisamente cuando el coronel Velázquez se pronuncia de una manera sumamente severa respecto a la actuación de la fiscalía, han cogido información sumamente valiosa y viene alguien de la fiscalía y se determina que Palomari puede quedar en libertad. De ahí en adelante él entra en clandestinidad, ¿no? Pero pues la pregunta suya, ¿cómo compran ese fiscal? Pues eso ya estaba... Ya estaba comprado. Se compra por adelantado todo el paquete. Hay una cosa que permitió que eso terminara abruptamente y es muy importante. Es el hecho de que Miguel en los últimos meses había decidido mantener a manera, pienso yo, como el gran tesoro, pues el tesoro, el rescate, pues. Había decidido mantener dentro de un escritorio que le había mandado hacer con una tapa bastante voluminosa, hueca, mantenía allí los documentos probatorios de todos los sobornos. El listado perfecto de todo lo que tiene que incriminar a alguien, ahí lo mantenía. Obviamente para mí la razón era decir, bueno, o me sueltan o aquí riego esto. El caso es que ese día yo establezco comunicación con los señores de la DEA que estaban allá y me dicen, no encontramos nada. Y yo tengo en ese momento que saltarme una etapa de mi plan. Yo había, para mí esta situación no funcionaba si los documentos no estaban también aportados. Número dos, no funcionaba si Palomari no estaba en capacidad de testificar. Y obviamente, pues para mí el orden de que las cosas debían hacerse era, uno, la persona de Miguel, dos, los documentos, y tres, salvar de inmediato a Palomari, que yo le venía salvando la vida a diario. Ocurre que hay desconfianza por el mismo oficial superior de la policía que estaba allí, que en ese momento ya no era el señor General Serrano, él se fue. Y eso lo supe porque me lo contaron después las personas que participaron de la operación. Entonces, para darle credibilidad a mi testimonio o a mi información, le dije, mire, ustedes ven allí, en ese lugar, han visto un escritorio de estas condiciones. Le dijeron, sí, le dije, rompanlo, rompanlo porque allí van a encontrar la prueba de que yo estoy muy bien informado. Pues sí, van y rompen y aparece esto, y de inmediato eso obra en contra mía, porque yo lo que quería era como una prueba, pero el señor oficial superior de la policía que estaba allí, y que era el superior de Huitrago, y que no estaba en esa situación, dentro del desconocimiento de que Miguel estaba ahí, esa persona ve los documentos y empieza a ver algo que, como dicen, dicen, no está en capacidad de manejarlo siquiera. Yo creo que él se asusta al ver tantas personas de semejante calibre allí. De inmediato dice, yo tengo que reportar esto, yo me voy, se va, y comete el peor error, y que el objetivo que yo pensaba era, el informante es tan certero que sabe esto, así que esa persona tiene que tener conocimiento de que sí está ahí, así que me mantengo. Pero surte el efecto contrario, el señor oficial superior, que hasta el momento no ha sabido quién es, se retira y queda todo en las manos del señor Huitrago, por Dios, y entra luego desde la fiscalía. Así que ahí comenzó el momento más difícil de mi vida, así fue así. Y que lo salva únicamente la segunda oportunidad, en donde sí aciertan con Miguel Rodríguez, que es su famoso dilema en la panadería, entrando y saliendo, poniéndole la cara a William, y por el otro lado hablando con los americanos. Quiero hacerle una pregunta. En los cassettes, yo recuerdo que hablaban de un Benitín, como contacto con las autoridades. ¿Quién era Benitín? ¿Usted se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Yo, la verdad, yo no lo quisiera meter a él. Ha pasado desapercibido en eso. Benitín era... ¿Era clave? Porque en Medellín sí era persona clave. Era la persona que allá en Medellín coordinaba, pagaba. Tenía una casa ahí al frente de la institución. En esa casa eso era entrega de dineros, llaves de carros, llegaba el armamento, se hacían fiestas. Yo, cuando fui a Medellín para ir a la catedral, me quedé durmiendo allí. ¿Quién era Benitín? Yo, la verdad, no quisiera sobre esa persona poner el dedo en este momento. Ha pasado demasiados problemas, se expuso mucho. Y, pues, gracias a él, en su parte, se pusieron, se pudieron hacer, pues, resultados que condujeron a que Escobar acabara. Ingeniero, ¿quién era Benitín? Ay, don Julio, eso sí, algún día, de pronto se sabe, pero por este momento no. Él era una persona, un técnico electrónico de la ciudad de Cali. Sí. Manejaba muy bien muchos equipos. Ingeniero, hubo una fiesta en el Hotel Intercontinental. No recuerdo si era una hija de Miguel o de Gilberto. Una fiesta muy célebre en donde se produjo una acción del bloque. Y le amargaron la vida a los Rodríguez Orejuela. Quedaron muy bravos. Quedaron muy bravos porque ellos consideraban que tenían un derecho, primero, a que no los cogieran, y, pues, el presidente Samper no pudo parar que los norteamericanos, que ya le habían quitado la visa, pues, no llegaran hasta los Rodríguez Orejuela. Que no los extraditara, eso fue otra cosa. Eso sí lo cumplió. No los extraditó. Pero la pregunta es, ¿es cierto que después de esa acción de las autoridades, no sé si fue en el Hotel Inter o en algún club social, en donde en un evento familiar de los Rodríguez aparecen las autoridades, ellos quedaron muy, muy bravos. ¿Es cierto que a Fernando Botero le tocó ir a pedirles perdón? No sé eso. Sinceramente, yo eso no lo sé. Sé que causó mucho malestar porque era la primera comunión de la hija menor de Miguel. Y, pues, eso fue una influencia muy grande del bloque, del bloque ejército. Llegar allá de una manera apresurada, bajo, orando por probabilidades, pero sin verificación de la información de que ellos estaban ahí. Era probable, muy probable, pero no. Pero eso era, sí, se llamó una mentira de pata. Así fue. Y yo sé que hubo, de ese hecho, hubo un pronunciamiento en carta de ellos que decían que era el colmo, que esas escuelas se presentaran. Y entiendo que sí, ahora la memoria se me aclara un poco de que hubo por lo menos un mensaje de que pena y que lo sentimos mucho. Y creo, si no estoy mal, que fue de parte del doctor Botero, en ese momento ministro de Defensa, pero oficialmente, a la vista del público, respondiendo un comunicado que hacía referencia a eso. Y creo que se hicieron, se dieron instrucciones muy precisas de no interferir la vida familiar de las familias. ¿Fernando Botero se vio con los Rodríguez Orejuela? Creo que no. Yo nunca supe que eso pasara. Yo lo habría sabido. Nunca lo supe. Nunca lo supe. Mire, le quiero preguntar sobre un tema. La revista Semana tenía el cassette de la monita retrechera, que usted sabe perfectamente a quién me refiero. La carátula era, debe renunciar Samper. La revista ya estaba en impresión. Domingo en la madrugada es cuando detienen a Miguel Rodríguez, precisamente por lo que usted hizo con las autoridades colombianas y norteamericanas. Bueno, usted con las norteamericanas, las colombianas estaban a su servicio. Y cambiaron la carátula. Siempre quedó la duda en la revista Semana, que era la más acuciosa con el proceso 8000 en su momento, que es posible que lo que pasó con Miguel terminó salvando a Ernesto Samper. Miguel, al final, ¿se dejó coger para salvar a Samper o realmente lo cogieron? No, él fue cogido. Él fue cogido y él fue cogido en calzoncillos, metiéndose a la caleta que tenía en ese edificio. Él fue cogido y no es sino ver la cara de las fotos de ese momento. El disgusto trasciende, pues, al rostro. La monita retrechera, yo quiero traer algo importante sobre eso que nunca ha salido. Mire, yo tenía a mi cargo equipos de comunicación. Y utilizaba dos empresas en Cali para darle servicios repetidoras y cosas así. Y una de ellas, de unos hermanos de apellido Gómez, que tenían una compañía de Viper que se llamaba Viper Fast, estaban en los últimos tiempos sumamente ocupados y la pasaban yendo a otras ciudades. Y era que ellos habían recibido el encargo de proporcionarle a la campaña de Samper los servicios de radiotelefono. Volvamos a esos días. Los servicios de celulares eran escasos y los servicios de celulares no tenían cobertura. Así que, por encargo de la señora Elizabeth Montoya, se contrata con ellos la permanente disposición de los equipos en todos los lugares donde se vaya a adelantar la campaña. Así que ellos se trasladaban más o menos una semana adelante a instalar equipos por todo lado. Y los recogían y los montaban en el lugar de la siguiente concentración. La persona que coordinaba esto era un mayor de apellido Osorio, que después fue decán del presidente, el coronel Osorio para después, que era la persona que coordinaba con ellos este tipo de servicio. Entonces, que si eso era un aporte, sí, eso era un aporte. Un aporte importante de orden de tipo logístico, pero obviamente era un aporte económico que se hacía a eso. Y eso lo pagaba el señor Sarria y ella. Ellos prestaron ese servicio técnico. ¿Que eso fuera un delito para ellos? Pues no, porque eso era una prestación de servicios de los cuales ellos tenían todos los permisos del Ministerio de Comunicaciones para llevarlos a cabo. Pero ellos me decían a veces, hombre, no podemos darte servicio porque estamos en esto y sí, llegaron a hacerle confidencia de que era la persona que se metía permanentemente, la encargada de que eso se ejecutara, era la monita. Nunca la conocí. Pero permanentemente repitieron su nombre a la saciedad. Gracias a usted, ingeniero, las autoridades tuvieron en su mano el maletín con la contabilidad de Miguel. Pero copia de ese maletín la tiene el señor Palomari. En Estados Unidos, esta información política que usted está comentando con nosotros no tiene importancia. A ellos les importa es la operación de lavado de narcotráfico de rutas de los Rodríguez. Inclusive su extradición se logra con el testimonio de los Arboleda, que usted recuerda muy bien, cayeron en Houston. Y la empapelada de los Rodríguez para extraditarlos, pues tenía que ver con sus operaciones de narcotráfico. El tema político en Estados Unidos realmente siempre lo menospreciaron los jueces. Pero Palomari tiene la copia de ese maletín al que usted llevó cuando se rompió ese escritorio en esa caleta, en ese apartamento. Quiero hacerle una pregunta. Sabemos que lamentablemente, a pesar de que usted intentó salvarla, ya que no pudieron matar a Palomari, mataron a su esposa. ¿Qué pasó con Palomari? ¿Dónde está Palomari? Yo no tengo la menor idea. Sé que él se trasladó a Estados Unidos. Estuvo en juicios, y no sé más, estuvo en juicios. Entiendo que llegó a la cárcel también, pero no sé nada más de él. Usted me hace caer en cuenta de una cosa. Usted decía que esos contactos de políticos y la revelación de que esos dineros se habían llegado ya, no tenían importancia. Sí, sí tenía una importancia estratégica muy importante, muy grande, para poder tener presión política y poder arrestar a los Rodríguez, de manera que el Estado por lo menos se cruzara de brazos y no interfiriera, no tomara una parte activa en el escondite ni en la no persecución. Así que, no, sí tenía una importancia grande. Le quiero también traer al caso lo siguiente. Los Rodríguez, en su momento, son capturados y logran o se mantienen la situación en la que si ellos pagan cárcel allá, sin haberse incurrido en ningún otro tipo de actividad ilegal, ellos perfectamente estarían en la calle el día. Fue su desmedida ambición y yo siempre he sostenido que el exceso de poder distorsiona la realidad. La gente empieza a ver una realidad que no existe. Entonces, ellos son transferidos a unas cárceles muy a su acomodo, son llevados a Palmira, y es desde allí, y cuando están también en la picota, donde cometen el inmenso error de reincurrir en este tipo de actividades, y es eso lo que los pone ya en problemas acá. Por eso están ellos acá, no por lo que sucedió cuando yo logré que hubiera sido capturado Miguel. Pero hay que aclarar que fue una torpeza demasiado grande de ellos. Muy confiante. William admite también, y yo estoy casi seguro de que él en su momento les toma la actitud de decirle que la mejor salida es mantenerse juiciosos acá, y ya sabemos el resto de la historia. William, en algún momento antes de eso, y eso es importante decirlo, ya hay un ambiente dentro de la familia de que es hora de que eso termine, William me dice un día que nos encontramos antes de llegar a una reunión con ellos en una concentración de la América. Me dice, estoy tan aburrido, mi papá lo pone a hacer cosas que francamente ya van al límite. Y le digo yo una frase que me salió, pero tenía toda la intención, le digo, William, mi consejo, no eres ese trono. Eso me dijo William esa vez. El día en que cogieron a mayor del basto, yo paso un momento por su casa, sobre el almuerzo, él me invita a compartir su almuerzo. Yo no puedo hacerlo porque tengo que seguir a otra parte. Y me dice Mario sumamente en grandes asosiegos, me dice, Míguel lo pone, uno no mete unos problemas, y después quiere que uno arregle todas las cosas y esto ya no tiene salidero. Eso me dice Mario. Me da mucha tristeza que horas después, él es capturado, y me da mucha tristeza cuando voy a hablar con Miguel a ver qué hay que hacer. él se enoja muchísimo, muchísimo muchísimo porque se haya dejado coger en el América que le enlodaba a su club entonces los peores incroperios para Mario que ha sido una persona que ha puesto todo su servicio y todo su conocimiento a lograr que su familia esté perfectamente protegida todos los años de servicio y buenas acciones no pesaron nada en ese momento de mala suerte número tres quiero contarle el día del allanamiento ahí al frente de la panadería me encuentro con doña Amparo hermana de los Rodríguez y me preguntas ¿qué sabes? ¿cómo sabe la cosa? hasta el momento sabemos que está ahí, no sabemos más, ay Dios quiera que esto se acabe ya mismo, ojalá lo capturen y le respeten la vida se la van a respetar porque Miguel no es hombre de armas pero sí, a ver si tenemos finalmente todos un momento de respiro con esto que es ya es insostenible entonces todo eso para contarle que sí existía ya un ambiente pues muy inferior de que de que eso era insostenible excepto ellos que persistían en mantenerse en eso volviendo a lo de la relación de el cartel con personas de alta influencia en el libro hay una referencia a la constituyente en la que él dice nosotros compramos compramos o la tenemos o algo así ¿cuál es el alcance de de esa referencia con la constituyente? mire yo quiero a ese a ese respecto yo solo le quiero contar lo siguiente en la casa de Miguel en un sector grande de la casa se pone se establece una oficina con varios escritorios con varios fax y a ese lugar se mantiene como un pool de abogados que recibe por fax todas las ponencias que hay de la constituyente ellos las revisan y hacen las modificaciones necesarias y se manda eso a la oficina que existe en Bogotá a cargo de Julián Murcillo en el edificio de Tequendama en las residencias y entra a discutirse o a buscar que se aprueben esas modificaciones como existen eso era una operación permanente que duró todo el tiempo que la constituyente estuvo allí y muchos de los constituyentes fueron beneficiados con los pagos que se hacían allá y con las atenciones y demás y prácticamente esa fue una situación en la que se buscaba que la extradición quedara terminada y algunas otras leyes a las que se le cambiaba una palabra u otra buscándole la salida esas cosas fueron hechas por juristas de gran nivel que tenían desde la casa de la mafia se mandaban los ajustes al texto de nuestra constitución nacional Alberto y existe lista de constituyentes que se beneficiaron eso estaba en el baletín de palomar y en el baletín de miguel todo eso está ahí ahora a mí me cabe una duda de una cosa yo no sé qué tanto o sea sé que qué documentos había sé que los documentos pasan a manos del oficial superior de la policía que estaba a cargo de ese allanamiento y finalmente llegan unos documentos que son los que llegan a la justicia a la fiscalía me cabe la duda qué tanto se pudo haber perdido en el camino porque realmente la cadena de custodia se perdió ahí sí se puede confiar en algo es que dicen que el general serrano tuvo el maletín en su mano dicen que el general serrano tuvo en un momento el general serrano escribió su libro él dice que él se pone allí en ese momento que no lamento tener que disentir en eso y eso lo supe desde el momento que los hechos estaban ocurriendo él ya no estaba allí y mi intención era que el general serrano estuviera porque yo sabía que el general serrano esa es otra primicia íntegra que él tenía que se iba a maravillar con eso pero esa es otra primicia ingeniero es decir el general serrano no está en el momento en que coge el maletín no está y yo me refiero siempre al oficial de mayor rango pero no era el señor general serrano él se había ausentado tal vez viendo que nada pasaba y queda un y eso me lo confirmaron las personas de la edad que estaban allí pero no él se fue por mucho tiempo yo estuve convencimiento que él estaba allí y yo estoy seguro que el señor general serrano estamos en manos de estamos en manos de Palomari es que el que tiene la copia de todo es Palomari Palomari es el que bueno creo que sí creo que sí la justicia americana pues porque ya no tiene nada de eso oiga mi ingeniero ustedes supieron algo de la bomba del avión de Avianca eso lo tomó por sorpresa a todo el mundo allí pasaron dos cosas había un capitán retirado del ejército que cumplía funciones de seguridad en una compañía que era de propiedad de los Rodríguez se llamaba la Hércules seguridad de Hércules ese oficial estaba haciendo curso de piloto y había ido a a Bogotá el fin de semana y él logró meterse y que lo incluyeran allí en o sea llegó al aeropuerto tenía que estar tarde perdón temprano en en Cali llegó tarde él logró que pienso yo por afinidad de que soy piloto también etcétera a él lo acomodaron en la cabina en el puesto del ingeniero de vuelo no salen las listas y ese oficial ya retirado ese capitán él pereció ahí como caso curioso le digo él llevaba un radio Motorola de la Hércules ese radio fue recuperado y ese radio apareció pues con abolladuras pero el radio funcionó después no es una propaganda para esa empresa que mencioné pero pues es un hecho muy 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 raro ahora volviendo a lo que usted me preguntaba el trasfondo de eso eso causó ellos no tenían la menor idea óxidamente nada que ver con eso y siempre se pensó pues que eso venía por parte de Pablo y su gente usted dijo que no había vuelto a ver a Palomari pero Palomari supo que usted le había salvado la vida él lo supo después él y eso me lo contaron las personas los agentes de la DEA que hablaron con él aquí ya después Palomari le preguntan usted quién piensa que quería matarlo y quién era encargado de matarlo eso no tiene la menor duda eso era Salcedo y le dicen que es todo lo contrario que es yo quien buscó su salvación todo el momento ese momento me cuentan ellos que causó una emoción demasiado profunda en en Palomari y que lloró intensamente Ingeniero hay una percepción de los Rodríguez con respecto al cartel de Medellín y es que eran hombres pacíficos no eran hombres de acciones violentas pues eran de acciones violentas contra Pablo Escobar como lo que pasó en el edificio Mónaco o como lo que terminó pasando con su vida y como muchas cosas que pasaron pero que eran hombres de un talante más tranquilo en sus acciones sin embargo en su libro usted insiste que ellos ordenaron el asesinato del señor Palomari y ellos mataron a su esposa William lo niega él dice que él no dio esa orden y que por el contrario él demostró que él no había sido en una corte en los Estados Unidos por lo cual hoy entre otras cosas está libre pero quiero preguntarle por ese tema porque hay otro episodio de la última mujer de Miguel una reina lindísima a la que le matan a su esposo y Miguel le respeta los bienes ya habían hecho lo mismo con la viuda de Escobar a la viuda de Escobar la recibe el cartel de Cali y usted está en esa reunión la escuchan y le dicen lo mismo que le van a respetar su vida y que no se van a meter con ella y creo que lo cumplieron no se metieron con ella pero en el caso de esa reina usted sugiere no directamente Miguel pero que Miguel si supo de la orden de Chepe de matar a ese italiano esposo de la que termina siendo la novia de Miguel según usted describe pues una mujer que le gustaba mucho ese asesinato fue con la complacencia de Miguel otra vez para preguntarle sobre ese talante o esa fama que tenían de no ser violentos y ahí usted tiene dos casos de asesinato de ajusticiamiento mire en ese episodio de de la muerte del señor Endo eso fue una una acción de Pacho Herrera porque era que Endo había matado una persona que era querida para ellos un ex integrante del M19 que tenía por apodo el mocho le faltaba una mano y por alguna razón el mocho fue fue acribillado por gente de señor Endo en Jamundi se sabe que el señor Endo va a ir a su propiedad y se lleva a cabo por parte de la gente de Herrera un asesinato atroz en el que pues le impactan muchísimas veces en el baño donde él logra tener refugio en presencia de su esposa y de su hijita es una situación en la que yo creo que hubo el visto bueno porque todas esas acciones se tomaban con la aprobación de todos era como un hecho ejemplarizante para ellos de que eso debería suceder así porque Cali había tomado la postura o sea la orden de ellos era que en Cali no hay no hay matanzas no hay asesinatos no hay cosas de ese estilo en contraste como lo que pasa en Medellín entonces pues yo yo sé que eso pasó así sé también que después la familia de los Endo o de los otros hermanos quieren tomar posesión de algunas de algunos bienes que le correspondían a la esposa del señor Endo la señora Claudia Escobar y Miguel hace valer su autoridad y dice nada con ella a raíz de esa protección se conocen más se conocen más y realmente pues sí acaba habiendo una situación de de amor allí así que eso hasta ahí es lo que yo sé eso quiero referirme a la primera respuesta que usted le dio a este diálogo que hemos tenido con usted de manera muy exclusiva cuando Julio le preguntó que por qué se había ido usted con los malos y usted dijo yo fui a cumplir una misión en la que consideré que prestaba un servicio al país y que de haberse dado nos hubiese ahorrado muchísimos males y durante todo el trayecto hay una lucha suya entre el bien y el mal hasta que usted se convence de que está perdido que no tiene cómo salirse de la organización y toma la decisión valiente arriesgada muy peligrosa en la que su vida estuvo muy comprometida por qué ha resuelto contar todo esto que finalmente usted ha relatado en la que usted relato en el que usted pues no queda bien por haber tenido que sufrir y padecer durante mucho tiempo los hechos a los que se acaba de referir que no solamente fueron asesinatos sino torturas en fin todos los delitos que tiene el código penal es una cosa muy dura Alberto Aendo le metieron 98 tiros en el baño no no ya hay otro relato de una persona que la la amarran a dos automóviles para descuartizarlos en sentido contrario en fin hay unos hechos de sevicia y crueldad absolutamente repugnantes entonces le pregunto por qué resolvió usted hacer esta confesión ante el mundo bueno yo le quiero aclarar que son hechos de los cuales uno se entera pero no participa quienes hicieron esas dos cosas fueron personas de Pacho Herrera que la gente no entiende que tenían una total independencia había una coordinación pero pero pues que ahí tuviera uno organización cosas de ese estilo ninguna siempre me opuse a situaciones en las que hubiera ese tipo de violencia y cosas así es más yo andaba permanentemente desarmado y hacía que las personas que tenía yo a mi bajo mi mi dirección que eran los digamos los ojos y escuchas para producir alertas temprano esas personas nunca portaron un arma no había no hay ningún interés o sea si lo van a atacar a uno un cartel grande pues que puede hacer una pistola contra una fuerza muy superior en segundo lugar es llamar la atención si usted está armado pues es susceptible de de varios de de muchos problemas así sea que le pidan salvoconductos y cosas del estilo los cuales en algún momento que existieron estaba todo en orden pero esa discusión que usted hizo tiene varias presentaciones uno yo no estoy haciendo ninguna confesión de participación alguna son hechos que me me enteré enterarse muchas veces lo convierte a uno en cómplice y es cuando yo decido hombre estas cosas tienen que acabar yo hago una apreciación de la situación muy global yo me pongo a mirar que es una situación que no tiene salida positiva ninguna porque no es el gobierno colombiano el que está el que hay que satisfacer es la comunidad internacional que ya está actuando conjuntamente y esto pues como lo alcancé yo a decir los Estados Unidos ya se acabó el problema con la Unión Soviética se acabó Panamá habían ganado la guerra de Irak la primera participación que tuvieron cuando se había invadido Kuwait y había un ánimo como beligerante en el mundo y bueno hay unos presupuestos y hay una necesidad política del gobierno de Estados Unidos de producir un hecho importante como la caída de un cartel de estos así que ellos le van a pisar el acelerador a este asunto y obviamente cabemos acá yo opto por lo que considero que es lo mejor que puede pasar que es decirles a ellos les digo mi apreciación es esta esto está es una situación a largo plazo insostenible y pienso que lo mejor que ustedes pueden hacer es entregarse lo hice en una reunión en la presencia de Miguel y Gilberto Miguel se fastidió y de entrada y también dijo no hable de eso porque eso trae hasta mala suerte y lo interrompe Gilberto le dice no 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 déjalo déjalo Miguel que tiene razón y toma la palabra y me dice gracias por su interés gracias por su apreciación vos tenés razón pero nosotros estamos adelantando una serie de contactos encaminados a eso de los que usted no tiene conocimiento pero le agradezco su intención entonces cuando yo entré allá fue con una misión de tener bajo digamos la dirección y coordinación de cómo coger Escobar las cosas cambian se produce el accidente se traslada todo el equipo a Panamá que es un territorio sumamente peligroso porque ahí está Noriega y Noriega tenía tratos con la gente de Medellín y pues eso era como estar ahí sí como dice el libro en la boca del lobo pero se supera eso luego regreso ya para entonces yo no podía volver a Bogotá se había sabido del asunto y Bogotá era un territorio completamente peligroso para mí porque era el territorio del gran amigo Escobar que era el mexicano entonces se me ofrece protección en Cali y me encargo de lo que puede ser lo más inocente del mundo que es organizar un sistema de comunicaciones radiales para que la familia que transporta hijos esposas hermanas tengan un sistema de coordinación con los sistemas de seguridad esa es mi primera labor ahora van cambiando las misiones y por estar siendo una persona de comunicaciones me llegan los equipos de interceptación me llegan los equipos de escucha y empiezo a procesar información lo cual me hace una persona muy cercana con Miguel me empiezo a enterar demasiadas cosas pero mi participación en eso está limitada simplemente a escuchar y a desenredar cosas y dar opiniones en cuanto a la veracidad de algunas cosas o no pero en cierta forma pues yo no tengo una participación directa en eso ahora como eso es ayudar a una actividad ilícita formo parte de lo que Estados Unidos se llama una conspiración y entonces soy yo me presento a un juicio y yo doy a mi se me da inmunidad y se me aproximan los fiscales y me dicen tú tienes una inmunidad que realmente no te han debido dar etcétera etcétera le digo ¿por qué no? me la jugué toda me dicen pero es que su testimonio puede ser necesario en un juicio contra los Rodríguez y la primera debilidad de este caso va a ser que ellos decían ¿cómo no va a decir esto si le dieron inmunidad? ¿qué hice? renuncié a la inmunidad si eso lleva a que se cumpla el fin de toda esta situación yo no tengo nada que ocultar renuncio a mi inmunidad y me someto a lo que sea así pasó y teniendo en cuenta esa respuesta la respuesta que usted nos ha dado es decir que su intención era la de colaborar y que los hechos lo conducen a lo que nos ha relatado en la que usted no participa y no tiene la capacidad de evitarlo y que trata de evitarlo en lo que le corresponde ¿no cree que se repite el fenómeno del cual no hemos podido salir conocido como el paramilitarismo mediante el cual unas personas iniciaron una actividad para defenderse de la subversión y terminaron cometiendo los mismos delitos de las personas que estaban combatiendo? lamentablemente sí eso fue una situación que como yo la he visto eso se salió de las manos tenían su razón de ser muy legítima que es la garantiza su propia defensa ante la incapacidad del estado pero cayeron en manos pues que no han debido caer los gobiernos y las gobernaciones en algunos casos organizaron e instruyeron a campesinos dotados de algún armamento primitivo inicialmente para que se defendiera sí es la obligación de todo ente es subsistir ingeniero le voy a hacer una pregunta un poco personal estamos olvidando que su padre era un general de la república el general Salcedo estuvo cerca de ser el comandante de las fuerzas militares de Colombia usted como manejaba todo este tema con su padre mi padre era una persona que había sido formada casi que diría yo dentro de otra situación él fue una persona de una actuación muy destacada en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia a quien llamaron el pacificador él fue la persona que trajo la paz al Valle del Cauca cuando fue comandante de esa brigada y era una persona que tenía un concepto pues de de patria sumamente desarrollado pero era una persona también que siempre miraba las cosas con una altura que trascendía pues más allá de lo que está en este momento sucediendo y mirando digamos el futuro de las cosas era una situación de caos y era una situación en la que si el mismo gobierno está patrocinando cosas indebidas que es lo que hay que hacer que esto que esto se acabe y él estuvo muy de acuerdo en que yo participara en la en la total desarticulación del cartel hasta allí le puedo contestar ahora yo no tuve nada que ver en la captura del señor Gilberto no tuve la captura que ver con la captura de Chete pero si tuve que ver con hacer que la cabeza principal siempre se ha puesto a Gilberto como el jefe no él era una persona muy pensante que en algún momento fue jefe pero el jefe de los jefes era Miguel y lo que corroboraba toda su importancia que eso no tiene discusión eran los documentos y lo que también soportaba todo era la presencia viva de Palomari así que era una una acción demoledora que la secuencia tocó cambiarla cuando cuando se dudó de que la información fuera cierta y se reveló el momento de los en el momento inoportuno los documentos eso pasó pero yo lo había concedido de esa manera tienen que ser esas tres tres soportes de esa de esa de esa acción para que Ingeniero volvamos a la pregunta de Alberto sobre los abogados en tiempos de constitución bueno en general los abogados de Miguel dígame el nombre de tres abogados que le hablaban al oído los tres abogados en que él más confiaba quienes eran yo en eso no quisiera meterme son catedráticos de Cali que han salido a reducir muchas veces en eso y que aportarlos en este momento pues no 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 trae otra cosa que que remover una herida que no ya ha sido mirada y sé que lo que ellos van a decir no que credibilidad se le puede dar a esa persona delincuente etcétera el presidente va a decir esa misma cosa cuando salga todo esto todo el mundo tiene el derecho a un abogado ellos no están haciendo nada malo si no 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 así es pero eran juristas era pues de otra parte existía también un lo que llamaría el grupo de reacción inmediata de abogados eran unos abogados pues ya de mucho menos prestigio pero que tenían la función de inmediata y cada vez que alguien se capturaba o algo así tenían que ir a la defensoría del pueblo que no se hubiera violado las cortes etcétera de buscarla pregunto también por un abogado que me dicen era como un contacto también con los políticos un doctor Londoño de Cartago ¿le suena? no me suena ¿usted qué sabe? ¿ustedes qué supieron? porque también hay muchas versiones sobre todo de la gente del norte del valle es decir los sucesores de ustedes del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ¿qué supo usted de ese asesinato? para ese entonces yo vivía fuera del país y yo no no sé absolutamente nada seguí con mucho detenimiento todas las actuaciones que eso tuvo ¿pero usted si estaba en el país cuando estaba el hombre que era el más temido del que hay muchas leyendas de quién era el famoso hombre del overol ¿quién era? ¿era Henao o era Carlos Castaño? para mí que era Castaño para mí que era Castaño por una razón que tiene que ver con los apodos en alguna oportunidad yo fui a recoger a Carlos Castaño que estaba que había llegado a Cali y Carlos venía con una vestimenta sumamente inusual para ese momento y era un overol de esos como el blue jean pero esos que traen tirantas y demás y una camisita y una y una t-shirt entonces ese nombre del hombre del overol aparece y eso ocurrió cuando yo estaba fuera del país esa circunstancia de que se nombra la persona sale de un cassette de una grabación que le cogen a Miguel reportando desde la cárcel el incidente y creo que Pacho Herrera le pregunta ¿y quién fue? y el dura no pues el del overol el del overol ¿te acordás? para mí que era esa esa situación ahora eso siguiendo pues lo que yo conocía desde ese de la capacidad de ellos de poner esos apodos etcétera al general masa le decían empanada por aquello de la masa para empanada todas las cosas así pero a lo que no le veo lógica es a la circunstancia de que Castaño había sido un cercanísimo aliado de los Rodríguez cuando se acabó con con Pablo Escobar él fue a Cali junto con Fidel el hermano a entrevistarse sobre cómo coordinar acciones que condujeran pues a acabar con él eso después quedó como en 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 una alianza pasita y entonces desde esa perspectiva yo no le veo como lógica que él atacara al hijo de Miguel si no pues le pregunto por el hombre del overol porque dicen que era el único hombre al que los Rodríguez después de Pablo Escobar le tenían verdadero temor quiero preguntarle por el general masa usted acaba de nombrar a empanada hay muchas leyendas sobre el general masa cuál era la relación del general masa con Miguel yo diría yo diría que era justificada desde el punto de vista de proveer información conducente a la captura de Pablo Escobar y él como hombre de inteligencia pues le interesaba era la información y no la procedencia hablaba pero nunca supe que hubiera habido un solo incentivo económico por ese lado quiero preguntarle ahora naturalmente al entregar usted al hombre más buscado del mundo para los Estados Unidos Miguel Rodríguez había una recompensa en otras recompensas recientes por ejemplo con los jefes del cartel del norte del valle las personas que entregaron a los Montoya por decirle algún nombre llevan en Estados Unidos más de un año casi dos años esperando su recompensa y no se la han dado ¿al cuánto tiempo a usted le reconocieron su recompensa? En primer lugar quien ofreció eso era el Estado colombiano y no el Estado americano en segundo lugar déjeme decirle que ningún dinero es suficiente para la exposición y trauma que viene después de una cosa de esas número tres le digo que esa suma fue bastante disminuida porque resulta que la dirección de la policía determinó que parte de ese dinero correspondía a las personas que habían participado en esa operación siendo una cuenta reservada pues nunca se decidió el paso a eso pues y hasta ahí lo que yo quiero hablar de ese tema sí eso ahora lo otro que le quiero decir era que en ningún momento la existencia de esa recompensa fue una de las motivaciones para que yo decidiera no me voy a poner en esto no yo estaba hastiado de ver cantidad de cosas que comenzaron tenían que ver mucho con la cosa de la constituyente tenían que ver con con acciones de muchas otras índoles que empezaron de las que empecé a tener conocimiento y yo en algún momento cuando hay un hecho importante para mí en el minuto que al día siguiente que Pablo muere le digo a Miguel bueno hasta aquí llego yo yo no tengo más que hacer y misión cumplida pues ustedes están a salvo yo me retiro de ninguna manera las cosas están empezando a ponerse de otra manera estamos muy gracios con usted tiene que quedarse bueno hasta allí lo que lo que le quiero contar hablemos ahora de las leyendas del cartel de Cali por ejemplo una de las estrategias de las que usted participó era que los taxistas eran corresponsales permanentes de todo lo que pasaba en la ciudad tenían los taxistas al servicio del cartel de Cali pero había unos sitios claves unos restaurantes de algunos amigos el restaurante donde se produce el atentado a William era otro de los puntos de reunión la famosa panadería pero había un grill no sé si todavía existe que además era fantástico o es fantástico éxtasis allá iban los Rodríguez y se reunían con políticos no 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 ese era un sitio muy predirecto de Miguel siempre le gustó ese lugar porque el dueño era muy cercano porque tenía una salida secreta en el caso de que hubiera autoridad había una puertica diminuta que conducía a los parqueaderos subterráneos y era un sitio muy seguro en un rumbeadero bueno pero no ese no era un punto para hablar en semejante volumen de de música pero ahí no se puede hablar sino a los gritos cosas que eso para hablar muy en privado en segundo lugar los taxistas fueron más una leyenda que una realidad como decía que 100 taxis no 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 estuvieron algunos taxis escasos para justificar la presencia por allí de alguien que estuviera en misión de observación y esos puntos de reunión como el restaurante donde se le hizo el atentado señor salseo quisiera preguntarle qué pasó con jorge elíese rojas rojas cruz conocido como caseis o rambo quien fue el jefe de seguridad de los rodríguez y también un capitán del ejército no él nunca fue un jefe de seguridad no tuvo nada que ver con eso caseis no era él era de otra de otra organización pero no nunca lo conocí no tuve trato de nada y son de esas leyendas periodísticas que se informan respecto a algunas personas pero no él nunca fue persona vinculada ya en directo de nada quiero volver a las cosas un poco más personales suyas hizo una referencia a su padre un hombre muy respetable y cómo fue su diálogo con él frente a estos temas qué tanto supo él de toda esta situación tan difícil él supo generalidades yo no lo él era un hombre que para ese entonces tenía cerca de 78 y tantos años pues y su digamos su intelecto estaba un poco afectado y yo le había dejado saber de que estaba allá que estaba en lo de Pablo que había traído a los mercenarios suficiente muy bien me parece suficiente y cuénteme cómo está su mujer y su hijo porque en el libro es evidente su preocupación por su vida personal por mantenerla al margen de sus dificultades y al propio tiempo llevarla como una tranquilidad un estímulo para usted poder atender bien sus responsabilidades la familia es el factor motivador de todos los seres humanos yo diría el mismo William hacía referencia de que gracias a su familia había logrado superar sus momentos difíciles y que era un gran apoyo y obviamente pues para cualquier persona que se mueve del país en una situación de esas y quiero hacerle caer en cuenta a la gente de lo siguiente en el pasado existía la pena de destierro y era de lo peor que le pudieron imponer a alguien antes de la pena de muerte lo que una familia sufre cuando tiene esto es una pena de destierro un exilio exilio forzado y siendo pues mejor digamos la situación del exilio porque pues cuenta con la protección de un estado en el cual en el caso nuestro también se contó pero normalmente el exilio se daba por parte de otro estado que tiene límites en su accionar entonces a nadie van a perseguir al exiliado a ella que lo acabe ya donde está siendo una situación difícil también pero pues uno se hace a la situación de seguridad los las la seguridad se la da a uno mismo los teléfonos como este con el que estamos hablando esto es un teléfono que me lo ha proporcionado el mismo gobierno a nombre de un tercero que no tiene nada que ver en ninguna parte así que hoy día hay que tener demasiada precaución con los sistemas que la tecnología permite para hacer cosas como esta pero vive tranquilo vive tranquilo uno tiene que vivir cada día y dedicarse uno no puede vivir con un como esto toda la vida tiene que es una oportunidad de vida hay que aprovecharla y tratar de vivir una vida muy muy corriente que si se logra se logra y si se puede vivir si uno vive con el permanente recuerdo de los peligros que hay o sea tiene una vida normal en el mismo Bogotá se vive una vida muy anormal para lo que son los estándares de otros países a usted le hacen el paseo millonario a usted lo atracan por un celular a usted lo matan por unos tenis o sea nadie tiene la vida segura si usted se declara satisfecho de lo que lleva actualmente yo es lo que la vida me ha traído soy una persona sumamente creyente y veo en toda esta situación que he estado protegido por mi Dios leído el libro leído el libro visto el libro por usted quedó satisfecho me molesta mucho me da mucha tristeza que en el país se reciclen los problemas de la manera que se reciclan el narcotráfico ha sido sustituido por por otras personas las organizaciones criminales de toda índole la corrupción política subsiste entonces es como un es como como el que debe pasar un río y es el mismo río todo el tiempo por eso le da mucha tristeza que en el país pasen esas cosas los últimos gobiernos han traído por lo menos la aplicación de la ley que pienso que es por donde tiene que comenzar la cosa que las leyes se apliquen no hay que hacer más leyes que las leyes se apliquen que la corrupción desaparezca que existan unos unos castigos supremos para las personas que facilitan digamos la operación de esto con corrupción y que no haya salidas para que no es que como este fue senador tiene casa por cárcel etcétera eso da mucha tristeza eso da mucha tristeza porque ve uno que se está reciclando todo y eso está volviendo a ser lo que lo que siempre ha sido ingeniero quiero volver con los temas volviendo los temas personales de su de su vida de su día a día ya han pasado muchos años 10 años 10 años 10 años desde que usted comenzó a contactar a este periodista ahí usted poco a poco va hablando con él él tiene que esperar unas llamadas suyas creo que lo vio en una corte alguna vez pero ha sido muy difícil la relación con usted nosotros mismos primero que todo estamos muy agradecidos porque yo me imagino que usted tiene una petición de entrevistas una lista muy grande y que nos haya escogido de nosotros pues créanos que nos honra muchísimo pero hay un tema hay un tema con su día a día es que si Miguel Rodríguez y William como usted dice en el libro mandaron pelar como decían ustedes popularmente a Palomari y a la señora de Palomari la terminaron matando usted no piensa que ellos también cuando supieron de su traición ordenaron lo mismo ha sentido usted o sintió naturalmente usted ya protegido con otra identidad en un país donde no es tan fácil contratar un sicario pero ese ese tema de que usted fue testigo que le decían hay que pelar a Palomari usted no cuando se acostaba a dormir hace unos años no se imaginaba a ellos diciendo lo mismo hay que pelar a Richard obviamente que sí esa es una de las premisas en las que parte uno para proporcionarse su propia seguridad uno la seguridad se la tiene que proporcionar uno mismo y pues a ese a eso se refiere cada uno de los días a mí me preocupaba más y me preocupa todavía ya menos porque ya en el gobierno hay otras personas pero en su momento me preocupaba el Estado colombiano porque había personas todavía en ejercicio de funciones a los que le interesaba era no la venganza contra mí sino mi silencio entonces me preocupaba que incluso mediante acuerdos internacionales se lograra la ubicación de determinada persona pues y es que esto lo necesitamos para que el juzgado tal lo necesite y algún funcionario incluyente la proporcionara eso me preocupaba ya no muchos sistemas digamos sistemas electrónicos están intermeabilizados y esta llamada quien la persiga encontrará que si existe un teléfono y existe una persona pero eso no tiene nada que ver y eso es proporcionado por el mismo Estado y tiene hasta sistemas de alarma quien trate de averiguar por ese teléfono pita inmediatamente pita mire usted dice que del libro le queda la preocupación de la suerte del país y que los siga existiendo una inseguridad por cuenta de 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 las llamadas millonarias etcétera pero le quedó faltando algo al libro que usted hubiera querido decir y que por cualquier motivo no alcanzó a decirlo mire al libro le quitaron mucho al libro le quitaron mucho porque resultaría muy grande y se quitó con el con el criterio de que eran digamos historias que no conducían sino estaban puestas como para ambientar un poquito la el estilo de vida de estas personas que me faltó como por por decir ahí yo he seguido digamos teorizando porque esto eso eso no pasa más allá sobre que pudiera hacerse para conectar ese sector de la sociedad que ve que estas cosas pasen y que no tiene ninguna forma y que sabe mucha información y que quisiera tener el acto patriótico de delatar pero delatar ante quien ante quien si la mayoría de los sistemas de de ley y si autoridades potencialmente son forma de delación o están intervenidos los teléfonos entonces yo he venido como teorizando sobre la forma como haciendo uso de internet y demás cosas se pudiera lograr un sistema de anonimato total para que las personas inclusive conectadas con una fuerza este es un problema que es de orden global así que la solución debe ser global y lo que más hace difícil digamos el accionar digo yo los bloques no consiguieron triunfos porque había personas como Buitrago metido ahí como Valencia que hacían toda la operación de cantidades de personas ineficaz porque no pensar en que exista una fuerza multinacional con capacidad de de acción que neutralice la 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 fuerza pública local y que con una información muy precisa haga lo que tiene que hacer porque no tomar un país suramericano que no tenga forma de ser permeado por estas acciones en donde si que llega la orden hay que operar en tal parte en tal país llegan con información muy precisa y se llevan y cuestionan las cosas de la misma manera jueces que tomen la causa señor 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 teorías pero pienso que es la única manera un total anonimato porque una cosa si me digo gran parte de la sociedad conoce que está pasando no existe en colombia digamos la censura social en cali todo el mundo sabía quienes eran donde estaban y la muchas personas de muy alta sociedad caleña participaban en sus negocios se iban a sus siestas etc entonces es imposible que con la convivencia de la clase dirigente local se tenga éxito en una operación de esas nunca a mí me toca buscar y pedir como el único requisito que ninguna entidad colombiana no importa que sea señor permítame yo le pregunto y es lo siguiente a la par de la relación de los políticos con las mafias en los años 80 también se hablaba de la relación de los periodistas con estas mismas mafias usted solo mencionó uno que es el señor Alberto Giraldo pero estas relaciones de los periodistas con la mafia cuáles son mito y cuáles realidad usted tiene y conoce algunos nombres alrededor de este tema si mire yo no voy a dar nombres pero ellos tenían periodistas en lo deportivo tenían periodistas en el mismo semana donde le decían esto hay que sacarlo cosas de ese estilo se neutralizaban artículos si había el poder de la prensa es inmenso ¿en qué medios neutralizaban artículos? escritos escritos ¿como en cuáles? yo la verdad no quisiera venir a esto recuerdo que en semanas se lograron poner cosas no pongas esto poner esto poner esto en primera página la cuestión de el asunto de cuando se consigue con el Velázquez se logra que vea eso en primera página ellos querían eso si lo consiguieron Camila y si señor Salcedo en este momento usted dice que no quiere dar nombres y no quiere pues recordar ese asunto en particular pero existen periodistas todavía ejerciendo su labor en los medios de comunicación que tuvieron relación directamente con el cartel de Cali yo diría que no yo diría que no los más notadores de ese momento que además han pasado 16 años de eso así que casi que otra generación ha venido y pues las personas que tenían cargos importantes que tenían audiencia que tenían opinión pues ya han salido pues por la natural transcurso de la vida que los pasa a otros niveles le voy a dar tres nombres muy rápido y usted me dice si sí o si no el coronel Danilo González reportaba ustedes o no reportaba si quien era Tony Gutiérrez muy buen amigo de Miguel hermano de la persona que había tomado en arriendo el apartamento donde fue encontrado Miguel una penúltima usted dice yo no quiero contar quien es Benitín pero es que Benitín es muy importante en la historia al menos dígame confirme lo confirme lo siguiente el nombre de Benitín es o no es Edgar no me diga el apellido no el domingo hay elecciones en Colombia ingeniero usted vive muy pendiente por lo que escuchamos lee por internet noticias de Colombia escucha la W el domingo hay elecciones en ese tarjetón de lo que usted se acuerda y de lo que ha oído de candidatos hay algún candidato que en su momento tuvo relación con ustedes yo no he mirado tarjetón en ese cuento y pienso pues que también por lo que hablaba yo de tantos años quienes cayeron en ese momento eran eran las personas directamente vinculadas y eso la mayoría pasaron a proceso y quedaron inhabilitadas pero seguido estoy viendo que personas muy cercanas familiares esposas hijas hijos tomaban pues un hombre en los tarjetones y eso es triste pero pues es una realidad es una realidad muy triste una realidad muy triste que si usted me dice bueno que quisiera que quisiera usted que como se mejoraran las cosas en Colombia hay una oportunidad muy buena que es la votación masiva que neutraliza el transporte de votos la votación masiva que la gente que no está yendo a votar salga porque si se mueven diga usted 10 mil personas en un municipio pues esas otras 50-60 mil que no votaron hacen que esas 10 mil ya no ya no funcionen y esas 10 mil ya no ya no tengan poder de de reciclar el problema el problema es que esto se recicla y se recicla y es un ese vínculo del poder con el gobierno y el poder con el gobierno entonces eso no tiene el cuándo acabar pero yo pienso que si alguien se quiere conmover con eso vaya y gote vaya y gote que haga valer su su poder pues ojalá que así sea nos quedaríamos más tiempo con el ingeniero Jorge Salcedo el hombre que entregó a Miguel Rodríguez Orejuela a las autoridades norteamericanas y con ellos a las colombianas nos faltan temas nos falta Panamá nos falta el señor de los cielos la relación del cartel con México por supuesto que nos faltan todos los episodios alrededor del detalle que se manejaba día a día en esta relación doble en esta dualidad que tenía nuestro invitado con el bien como ha dicho Alberto y con el mal así transcurrió su vida en el filo siempre su vida en peligro de ser descubierto que era el hombre que estaba entregando precisamente al más buscado del mundo y por eso estuvo siempre en la boca del lobo o en la mesa del diablo con sus mercenarios para esas primeras operaciones que lo apartaron de la vida normal que habría podido llevar después de su educación a meterse en este mundo hoy 16 años después con 64 años es un hombre libre reconocido por las autoridades norteamericanas por su eficiencia por su colaboración en el libro no desconoce los terribles errores que cometió en su vida ni más faltaba que se trate en este momento de presentar a un héroe sino a una persona que tomó una decisión de vida y que la quiere compartir con sus lectores señor Salcedo muchas gracias por esta conversación que resultaría mucho más larga pero que ya hemos agotado por razones de tiempo para Colombia y para el mundo le deseo mucha suerte en sus futuras actividades y en su nueva vida ha sido usted muy gentil muchas gracias gracias a todos los que nos han escuchado a todos los que nos han escuchado a todos los que nos han utado a la gente y en su nueva vida y en su nueva vida